La Biblia hay gancho yo para acá y suban aquí arriba , suban tiempo tiempo sele ir ¡Vamos��! ¡Vamos��! ¡Vamos Ren! ¡Vamos Ren! ¡Vamos Ren! ¡Gracias por Aquamanso! ¡Eso! ¡Vamos Rizzo! ¡Lleven la patria! ¡Muévenlo! ¡Rizzo, mamalo ahí, con la tienda de esquina! ¡Rizzo, Rizzo! ¡Eso! ¡Eso, Rizzo! ¡Eso! ¡Vamos, Rizzo! ¡Vamos, Rizzo! ¡Eh, eh! ¡Bravo! ¡Suelve, suelta! ¡Suelve, suelta! ¡Suelve, suelta! ¡Eso! ¡Fué, suelta! ¡Fué, suelta! ¡Fué, suelta! ¡Fué, suelta! ¡Fué, suelta! ¡Fué, suelta! ¡Puede, púegete! ¡Puede! ¡Puede! ¡Puede, púegete! ¡Vamos! ¡Eso no pasó nada! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos, eh! ¡Un dos! ¡Un dos! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Puede! ¡Puede, ahí! ¡Puede! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sigue a la tierra! ¡No repuseas el circo! ¡Claro! 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 ¡Ahí! 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 ¡Cabezazo! ¡No empujes! ¡No empujes! ¡Vamos! ¡Llévalo por parte! ¡Llévalo por parte! ¡Llévalo limpio! No empujes, ahí. Eso, eso. Por la izquierda le pide diciendo primero. Ahí, ahí, esa izquierda. Esa izquierda primero. Eso, 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 eso. Eso, 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 eso. Eso, eso, eso. Eso, eso, eso. Eso, eso. Sigue. Uno, dos, uno, tres. Ahí en el círculo. Muérete, muérete, muérete. Adelante, para adelante. Vamos, vamos. Adelante. A ver, chiquitos. ¡Vamos, chiquitos! Dale, dale, dale. ¡Vamos, chiquitos, chiquitos! ¡Vamos, chiquitos! ¡Ya! ¡No, man, no! Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. ¡Eso! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Gracias!